¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Y un poquito sesgado Vamos a estar aplicando este color salmón Y el color blanco perla Y adicionalmente un poquito del color nude Aquí como los van viendo ustedes Lo estoy acomodando como en una parte sesgada Ahí ustedes pueden observar chicas Que las uñas se ven con el acrílico cristalinizado Eso es porque estaba haciendo bastante frío Y no había puesto el calentón Entonces pues eso es lo que pasa Pero no pasa nada en lo que es el video Puesto que todo se va a tapar con el acrílico de color Y bueno yo una vez que pusimos estas basecitas Estas capas así como en tono marmoleado Vamos a estar aplicando un poquito de acrílico cristalino en la punta Porque aquí vamos a pegar alguna decoración Como mariposas y algunas estrellitas Aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo Vean que hermosas mariposas estamos aplicando aquí Este diseño chicas se los traigo especialmente Para el día del amor y la amistad Que ya no falta tanto para que llegue ese día Como falta como un mes Pero yo les quise traer este diseñito Pues para que ustedes tengan en algo que inspirarse Vean que cristalinizadas se ven las uñas chicas Pero como les digo no pasa nada Solamente es la capita de acrílico cristalino Que se cristalinizó Pero recuerden que yo siempre les digo Que ustedes pongan una capita Yo de todos modos Yo antes de hacerme lo que es un set En mis uñas naturales Siempre me aplico dos bases de top gel Y después las pulo Para poder hacerme la aplicación de las uñas Aquí vamos a estar aplicando este color blanco Que es un blanco leche No es un blanco totalmente blanco blanco Sino que es un blanquito leche Que yo lo utilizo para la técnica del milk bag Algo así que se llama Lo que es esa tipo de tendencia Que hubo aquí en el instagram O aquí en el youtube y en el instagram también Y como pueden observar Aquí estamos haciendo lo que es la base Completamente en este tono Vamos a aplicar un poquito de más De este mismo color En área de cutícula Y la vamos a difuminar de igual manera Hacia área de punta Para dejar uniforme Pues lo que es el tono ¿Verdad? Aquí ya solamente lo estamos difuminando Tratando de barrer muy bien Los laterales Pincelarlos muy bien Y después de eso Nos vamos a pasar a la siguiente uña En esta uña Vamos a estar haciendo la misma técnica De lo que hicimos en la uña del dedo meñique Vamos a estar aplicando el color blanco primero En forma diagonal Y sobre él vamos a estar marmoleando Lo que es el tono salmón Y después un poquito del nude Y así sucesivamente Solamente es así Una acomodadita de la yceba chicas Solamente tratando de dejar Lo que es la figura O la línea sesgada Para que lo que Lo que viene siendo el resaque Que me queda en transparente Es para aprovecharlo Y pegar la decoración Aquí vamos a estar pegando Hasta una hojita De esas hojitas de otoño chicas Que yo tenía ahí de decoración Y me gustó para pegarla Entonces aquí la voy a estar aplicando Ustedes pueden observar Como la apliqué Solamente en este lateral Para terminar de formar Lo que es pues Este tipo de decoración Y después vengo con unas Cuantas maripositas más Y unas cuantas estrellitas más La verdad Ustedes pueden aplicar Cualquier tipo de decoración Solamente yo les quise Traer este Estas uñas Pues como les dije Para darles alguna idea Para el 14 de febrero Espero que les guste O que de perdida Tengan una idea De como puedan ustedes Recrearse O hacerse un set Para ese día tan especial Verdad Y bueno Aquí en la última uña Que les voy a mostrar Que es la uña del dedo índice Vamos a estar aplicando La base completamente En tonos salmón Desde área de cutícula Hacia área de punta Esto es para Dejar esta uña En toda esta tonalidad Para que le de Acorde a lo que es O para que le combine Al diseño O a las demás uñas Recuerden chicas Aplicar la perla En el área de cutícula Y ayudarse con la gravedad Volteando el dedito A 45 Para que el acrílico Nunca les corra A esa piel Sino que les corra Hacia área de punta Y así no tengan El problema Del levantamiento Después de esto Vamos a pasar A encapsular Vamos a encapsular La primera uña Que es la del dedo Meñique Aplique una perlita Grande en el área De peralte Y esta la vamos a Difuminar Hacia área de punta Tratando de ir sellando De perla en perla Con la punta del pincel Y a la misma vez Difuminando Y pincelando Los laterales Para que la uña No se nos pierda Lo que viene siendo La forma de la uña Perdón chicas Después de esto Vamos a aplicar Otra perlita Más en área de cutícula Recuerden que esta También de igual manera Hay que ayudarse Con la gravedad Para evitar que el acrílico Se te corra Hacia área de piel Y así pues no sufras Del levantamiento Prematuro chicas Y tus uñas Les duren Pues lo que les deba De durar verdad Aquí voy pincelando Muy bien Ustedes pueden observar Que ahí se me hizo Un poquito tosca Lo que es la uña Pero esto no me importa No me interesa Porque al momento Yo de limar Arreglo lo que es Todo aquello Que me llegue Pues que Que llegue a dejar Un poquito mal Verdad La lima chicas Hace milagros Y cuando sepas Utilizar el drill Si eres nueva Y tú no lo sabes utilizar Cuando lo sepas utilizar La verdad Te va a cambiar mucho En tu forma De hacer las aplicaciones Porque no te vas a preocupar Tanto tanto Al momento De estar encapsulando Ya que si te llegas A dejar un bordito Un gordito más O un poquito más ancha La uña Tú la puedes rebajar Con el drill O a la misma vez Con la lima De mano Verdad Bueno aquí ya después De la primer perla La segunda perla La pusimos en el área De cutícula Y la difuminamos Hacia área de punta Para dejar uniforme Lo que es el encapsulado Y por último Y por último Vamos a pasar a encapsular La uña De color salmón Para dejar bien cubierto Lo que es este tono Recuerda que también Cuando vas a encapsular Algún tipo de decoración Ya sea glitter Crispis Colita de sirena O estas figuritas Que estás viendo Aquí en la pantalla Debes de hacer El encapsulado Un poquito más Gruesecito O tratando de taparlo Super bien Para el momento De que tú limes No te lleves La decoración O no la llegues A limar Y se vaya a ver Fea Porque eso suele Mucho pasar También te Te recomiendo Que en el área De cutícula Dejes un poquito alto Ve como yo dejo Un poquito alto La zona de cutícula Tú vas a decir Aquí Ay mira Como le quedó alta No Más adelante Yo ya que limé y pulí Ustedes van a ver Como quedó Aquí yo a limé y pulí Y aquí solamente Lo que voy a hacer Es aplicar un tipo De decoración Que son cristales El número 8 Y número 4 El número 8 Número 6 Y número 4 Así en En el área Ay perdón chicas Me trabé Alrededor de cutícula Y mientras ustedes Ven esta aplicación Yo les quiero decir Que si no están Suscritas O suscritos Y andan de casualidad Por este canal O por este video Yo te invito A que te suscribas Al canal Le des un clip A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo Un video Y este También te invito A que me sigas Por Instagram Por Facebook Y por mi Por mi canal secundario Que es el de Divo Vlog Por allá estaremos subiendo Divo Este Videoblogs Por allá A ver que subo Por allá Por aquellos rumbos Pero te aconsejo Que te unas Porque de repente También voy a estar Haciendo en vivos Por de aquel lado Este También te Te Como si Te invito A que si te gustó Mucho O si te gustó Este diseño Ya sea mucho O poco Le regales un super like Chicas Ustedes con eso Me estarían ayudando Bastante Porque YouTube Así me posiciona Mejor Mis videos Para que más gente Llegue a este canal Y así poco a poco Ir creciendo más Y bueno Y bueno mis chicas También les digo Que pues ayer No les hice en vivo Como pudieron observar O pudieron ver La verdad chicas No les hice en vivo No tenía como humor De hacer el en vivo Y no quería estar con mi carota O no quería estarles Pues dejando malas vibras Ahí en el en vivo Entonces mejor No lo hice Pero el lunes Empezamos otra vez Con los en vivos Y con más videos Esperando Pueda hacerlos En mis uñas Naturales Esperando que ya no me vuelva La alergia Si me vuelve la alergia O veo síntomas de alergia Pues mejor ya no las voy a hacer En mis manos Las hago en clientas O las hago En los deditos de práctica Como te dije Comparte estos videos Con esto me estarías Ayudando bastante Muchisísimo Me ayudarías con eso Compartiendo Lo que son estos Estos videos Que yo les traigo Aquí a compartir Recuerden que son diseños De salón chicas No son diseños Tan elaborados Pero la verdad Pues yo trato De traerles cosas Que ustedes puedan recrear No tan difíciles Para que también Ustedes puedan mostrar A sus clientas Y así poderse ganar Un dinerito extra A mi la verdad Este diseño Me gustó bastante Recuerden que es Para el día del Día del amor Y de la amistad O para la ocasión Que ustedes gusten usarlo Y bueno pues Aquí solamente Le estoy aplicando Este finish gel Este top gel Perdón Este top gel Es el de NA No crean que me gusta Mucho chicas No me gusta mucho Mucho Pero pues es el que Tenía en la mano Y es el que Le estuve aplicando Lo que es El resultado final De estas uñas Y bueno Y aquí ya solamente Voy a meter a curar La lámpara Por un minuto Por 60 segundos Como ustedes Le gusten decir Y les voy a enseñar El resultado final Espero que les guste Ya después de esto Solamente me apliqué Aceite de cutícula Y ya les voy a mostrar El resultado final Como les dije Anteriormente Espero les haya gustado Déjame tu comentario Que te gustó Que no te gustó Que le pondrías O le quitarías Y mira Este es el resultado final Espero que les haya gustado Díganme si les gusta Esta forma de grabarles Estos videos Con este tipo de enfoque En la cámara Díganme ustedes aquí En los comentarios Que les parece Este tipo de videos Y yo con mucho gusto Les estaré agarrando Todas sus sugerencias Y bueno chicas Pues ya me voy a ir Porque ya se va a terminar El video Esperando que les haya gustado Bastante Recuerden que se lo subo De corazón Y no se te olvide De dejar tu like Chicas No se les olvide De dejar tu like Y bueno me despido Yo soy su amigo Divo Neos Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez